La rama judicial de Puerto Rico firmó el 28 de septiembre de 2009 un acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de México en una ceremonia celebrada en la sede del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Puertas de Tierra. El acuerdo busca establecer bases generales de colaboración entre los poderes judiciales de Puerto Rico y México con el fin de participar en programas, proyectos y actividades de interés mutuo relacionadas al conocimiento de los respectivos sistemas de justicia. La firma estuvo a cargo del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorable Federico Hernández Denton, y la licenciada María Teresa Herrero Tello, consejera de la Judicatura Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, para la Judicatura de Puerto Rico este acuerdo con el Poder Judicial de México es realmente una oportunidad única de poder compartir experiencias. Nos va a dar una oportunidad a los hermanos mexicanos que están en estos momentos visitándonos a nosotros, de poder visitar nuestros tribunales y ver particularmente el proceso oral en su funcionamiento, como lo tenemos aquí en Puerto Rico, donde la oralidad la tenemos en lo civil, en lo penal, en lo de familia, en todas las áreas nuestras. Y yo creo que para los visitantes va a ser una experiencia muy interesante. Para nosotros en Puerto Rico la oportunidad de tener a los amigos y hermanos de México aquí va a ser una oportunidad de poder compartir experiencias. Yo quiero aprovechar esta ocasión para enviarle un saludo muy especial al ministro presidente, Guillermo Ortiz, un saludo desde Puerto Rico y con nuestro agradecimiento porque hoy pudimos culminar una gestión que iniciamos el ministro presidente y este servidor hace ya alrededor de un año, que yo creo que nos va a traer frutos para ambos poderes judiciales. Este acuerdo para nuestro país es muy importante, toda vez que recientemente se ha llevado a cabo la reforma, especialmente al pasar al sistema oral en materia penal. Evidentemente se requieren muchas más reformas a las leyes reglamentarias. Sin embargo, en eso estamos trabajando, en el Poder Judicial, en capacitar a nuestros juzgadores, en que conozcan las experiencias de otros países, especialmente Puerto Rico sentimos que tiene grandes avances y que definitivamente la experiencia que se tiene, no solo sobre oralidad, sino también sobre diversos procesos y sobre el uso de tecnologías en el Poder Judicial, para nosotros es muy importante conocer su experiencia. El acuerdo establece que ambos poderes judiciales se comprometen a organizar encuentros académicos, congresos, conferencias, talleres y cursos con la finalidad de formación y capacitación. Como parte de los acuerdos estipulados en el convenio, una delegación del Poder Judicial de México estará una semana en Puerto Rico, recibiendo cursos de capacitación en la Academia Judicial puertorriqueña sobre diferentes aspectos del funcionamiento del sistema local de tribunales. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del consulado, ha promovido este acuerdo porque en México hay una reforma constitucional que establece los juicios orales en el ámbito penal y la experiencia que tiene Puerto Rico es fundamental para conocer cómo ha ido asimilando las instituciones de los juicios orales del derecho anglosajón en un sistema que originalmente era un sistema español, que es la tradición que tenemos jurídica en México, el sistema español, el sistema francés. Y ahora, a partir del Tratado de Libre Comercio, las instituciones y con el intercambio con Canadá y Estados Unidos, los juicios orales es una de las figuras que se está implementando en nuestro derecho ahora por el momento penal, pero con el tiempo va a ser en todos los ámbitos jurídicos.